¡Suscríbete! 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 Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este sábado, hoy 19 de diciembre, hermanos, de este año 2020, 19 de diciembre, cuarto día de la novena de diciembre. De Navidad, esa que celebramos por el nacimiento del niño Dios, y al altar de Dios, hermanos, ponemos en esta Eucaristía, en acción de gracias de la familia Bedoya Muñoz, por todas las bendiciones, por este año 2020, 2020, que ya va terminando, por todas las expectativas y los sueños del 2021 para la familia Bedoya Muñoz, por todas las necesidades de verdad de sus corazones, pongo esto en el altar de Dios, y juntos, como familia, iniciamos poniéndonos en la presencia del amigo, del amado, del amor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con nosotros, y con tu Espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer, ante Dios, nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, o Dios, que por medio de la maternidad de la Virgen Santa, te dignaste a revelar al mundo el esplendor de tu gloria, concédenos venerar con fe íntegra, y celebrar con devoto rendimiento, el gran misterio de la encarnación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los jueces, había en Zorá un hombre de la tribu de Dan. Su mujer era estéril, y no había tenido hijos. Pero se le apareció a ella el ángel del Señor, y le dijo, aunque eres estéril, y no has tenido hijos, vas a quedar embarazada, y a tener un hijo. Desde ahora, pues, no debes tomar vino, ni bebida embriagante, ni comas nada impuro, pues el hijo que tendrás, estará consagrado a Dios, desde antes de nacer. Y no deberás, no deberás cortarle el pelo. Será él quien comience a salvar a Israel de los filisteos. La mujer fue, y le contó a su marido, lo que había, que le había visitado un hombre de Dios, que por su aspecto terrible, parecía ser un ángel de Dios. Pero ella no le había preguntado de dónde venía, ni él había dicho su nombre. Solo le había dicho que quedaría embarazada, y que tendría un hijo, y que no debía tomar vino, ni bebida embriagante, ni comer nada impuro, pues el niño estaría consagrado a Dios, desde antes de nacer hasta el día de su muerte. La mujer tuvo un hijo, y el esposo por nombre Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor empezó a actuar sobre él en el campamento de Dan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salgo. Porque mi pegue, mi Alcázar, eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el celo, tú me sostenías. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Proclamaré tu proeza, Señor mío, narraré tu victoria. Tuya, entera, Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Sabalillo del Valle de mí. Pastorcillo del monte, llegará. La esperanza de un Dios prometido. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sabalillo del Valle de mí. Pastorcillo del monte, llegará. La esperanza de un Dios prometido. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno sacerdotal de Abías, que estaba casado por una mujer descendiente de Arlon llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y ya ambos de edad avanzada. Una vez que oficiaban en la presencia de Dios los sacerdotes de su turno, según el uso que tenía para el servicio del templo, le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor a ofrecer el incienso. A esa hora toda la multitud se encontraba orando fuera. Entonces se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. Pero el ángel del Señor dijo, no temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque serán grandes a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida embriagante y se llenará del Espíritu Santo, ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos preparado por el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le replicó al ángel, ¿y cómo sabré que esto es verdad? Porque yo ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que presto servicio en presencia de Dios, y fue enviado para hablarte y traerte una buena noticia. Pero mira, vas a quedar mudo sin poder hablar hasta el día en que esto se realice, por no haber creído mis palabras. Ya verás que se van a cumplir a su debido tiempo. La gente esperaba a Zacarías, extrañada de que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que habían tenido una visión en el santuario. Él solamente hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Días después, concebizaba en su esposa y se mantuvo oculta cinco meses. Y ya entonces decía, el Señor hacía dignado librarme de esta humillación a la vista de todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué bendición, familia! Ya el cuarto día de esta novena de Navidad. Hoy estamos a 19 de diciembre, mis queridos amigos. En 10 días, en 11 días, estamos terminando este año 2020. Con todo lo que le ha pasado a ustedes, familia Bedoya Muñoz. Con todo lo que nos ha pasado a nosotros, desde los sacerdotes de Monticello. Cómo nos cambió la vida. Y cómo esta vida que ha cambiado, me uno con ustedes. En una oración ante Dios, en agradecimiento, por todas las bendiciones que ustedes como familia han recibido. Eso es una buena manera. O sea, las personas se quejan mucho. Tienen toda la razón. La manera de ser de cada uno es diferente, ¿saben? Y hay personas que se quejan de este 2020. Hay personas que reniegan de este 2020. Hay personas que se quedaron sin empleo. Hay otros que se han muerto. Hay personas que se separaron. Han pasado muchas cosas en este 2020. Pero hay una cosa que sí es cierto. Yo soy de los que estoy convencido que cuando uno ha caminado un poquitico en este camino de fe. Uno sí debe dar gracias, inclusive por esos momentos. Mira, a mí me gusta mucho entender cómo el Señor en esa primera lectura, cuando nace Sansón. Los filisteos se habían apropiado de todo Israel. Es decir, habían invadido todo Israel y Israel había perdido ya la fe. O sea, estaban viviendo en una invasión de los filisteos, con toda la norma de los filisteos, con toda la religión de los filisteos, con todo lo que significa perder la libertad. Y el Señor, que escuchaba el clamor de su pueblo, de un momento a otro hace nacer del vientre de una mujer, un hombre que se llama Sansón. Y de alguna manera, mis queridos amigos, este hombre, Sansón, empieza a ser el que el Espíritu del Señor empieza a organizar y a reorganizar la vida de los filisteos y a liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Cuando uno escucha la palabra de Dios en este evangelio, mis queridos amigos, yo me imagino Zacarías cuántas veces no le habrá pedido al Señor que su mujer fuera fértil. Si era sacerdote del templo judío e iba allá y le pedía y tal vez Zacarías leía esa lectura de la primera lectura que acababa de leerles. Y como Zacarías le preguntaba y le pedía a Dios y el día menos pensado, a la hora menos pensaba, inclusive cuando ya había perdido la fe por lo que dice el texto, se le aparece el ángel del Señor y le dice vaya, dígale a Isabel que va a ser estéril y bueno, después de todo lo que ha pedido, se queda mudo es precisamente por el impacto, lo que significa haber sentido que Dios había escuchado sus oraciones. Por eso familia Medoya, hay dos cosas que quiero hablarles con ustedes en agradecimiento al Señor y para este 2021. La primera, uno le puede ayudar de todas las maneras a Dios, ¿saben? Uno puede hacer una llamada, uno puede hacer una cosa, pero hay momentos donde uno simplemente a veces se echa la pena de que no se van a poder hacer las cosas y es ahí donde Dios aparece. Miren, ¿cuántas veces Zacarías, cuántas veces Zacarías en el templo pudo haber pedido al Señor por el embarazo de su esposa? Por eso el reclamo que Él hace hoy, pero si ya estamos viejitos y es que el tiempo de Dios no es igual al tiempo de nosotros. Uno puede haber llamado, uno puede haber buscado, uno puede haber hecho muchas cosas, pero el momento en que uno se queda quieto y empieza a esperar de Dios y Dios todo lo hace posible. Esto para el 2021. Y lo segundo, y es que cuando Dios tiene que hacer algo, Él lo hace. Prepara los caminos, pone las personas, pone los angelitos en el camino como ustedes, mis queridos amigos, que se han convertido en una familia para nosotros los sacerdotes de Monticello. No se puede imaginar cuando en las intenciones ponen a Sonia Bedoya, que es una de las cosas más hermosas de la vida. Y uno le dice Sonia Bedoya y uno como que se acuerda de Doña Sonia, porque durante este año, desde por allá, desde marzo, que empezamos todo este problema de la pandemia, del aislamiento, hoy ya nos ha acompañado a nosotros, con ustedes, familia. No se pueden imaginar cuántas eucaristías hemos podido celebrar, con cuánto acompañamiento hemos pedido tener, cuántas personitas hemos podido afectar a través de la palabra de Dios, las eucaristías, con el Padre Hernando, con el Padre Miguel Ángel, con el Padre Jorge Iván, yo soy el Padre Alejandro. Y yo lo único que quiero decirle a Doña Sonia es muchas gracias, hija, muchas, muchas gracias Dios le pague a usted y a toda su familia por la gran generosidad que ha tenido con nosotros, por no habernos dejado solos, por habernos cuidado como nos cuidó hijo mía, hija mía, por haber orado por nosotros, por haber preguntado, están bien, no se enfermaron, no. Y no solamente eso, sino que nos da los pesitos para sobrevivir. Y jamillo le pague, Dios y la Santísima Virgen María le pague. Muchas gracias por su generosidad, gracias por cuidarnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Para toda la familia de Doña Muñoz, un abrazo muy especial. De parte de los sacerdotes de Monticero, un feliz Navidad, pasenlo rico en familia, con todo lo que significa el cuidado, un año nuevo 21-20-21 diferente. Ya verán cómo este año va a ser un año total y absolutamente diferente de la mano y la misericordia de Dios. Bendiciones para todos. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 Oremos hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso, el Señor recibe en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira bondadosamente, Señor, los dones que presentamos en tu altar. santifica con tu poder lo que te ofrecemos en nuestra debilidad por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con nosotros y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno, porque por el misterio de la palabra encarnada la luz nueva de tu gloria se desplieva ante los ojos de nuestra alma para que mientras conocemos a Dios visiblemente seamos por el arrebatados al amor del invisible, por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osan en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, osan en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros gracias por ver el video gracias por ver el video Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados hacer esto, en conmemoración mía. Amén. Voy a poner las manos a todos los de la familia Bedoya Muñoz. La única manera de devolver los tantos favores que han tenido con nosotros, es pedirle al Señor por ustedes en acción de gracias. El Señor sabe lo que necesitan en su corazón, mi querida familia. Él sabe lo que ustedes necesitan en su corazón. Si alguna persona que me está viendo en este momento y está enfermo o enferma, que a través de la imposición de mis manos esta persona se sane, si es la voluntad de Dios. Pasa tu mano sanadora sobre el corazón de todos. Sea alguna personita con ansiedad en la familia Bedoya Muñoz, que sea pasada y sanada por la misericordia y el amor de Dios. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga y los acompañe y los cuide siempre. Oramos por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos los ojos y así con María la Virgen Madre de Dios, San José los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que le dice a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú quedes y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que Dios los bendiga, muchas gracias, bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar para sanar. En el nombre del cielo, Dios mío, cruzaba. Por la palabra tuya va a estar para sanar. Pues no puede cantar, mi esposa mamá. Aquí no me estresó, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sé amunturante. Las gozadas de mi siempre hay un sueño, que mi Dios es un viejo. Las gozadas de mi siempre hay un sueño, que mi Dios es un viejo. Venir, venimos rendidos, que me casaré. Yo soy falco entero y me llamo los siglos. Muchas gracias, familia. Que Dios los bendiga. Que Dios los acompañe en su vida, mis queridos amigos. Un abrazo muy especial para todos. Una feliz Navidad, Doña Sonia. Dios le pague. Tu familia, Bedoya Muñoz, Bedoya, Bedoya Muñoz. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Dios les pague. Muchas gracias. Las amistades se tienen aquí. Y en los momentos más difíciles de la vida, Dios lo agradece quienes estuvieron cerquita de nosotros, como en el caso de ustedes, familia. Mis oraciones siempre por ustedes, en nombre de todos los padres de Monticello. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Consagramos su vida a la protección, al amparo de la Virgen y decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es continuo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.